La tercera entrega de Iron Man no ha sido la mejor película de Marvel, pero definitivamente sus películas anteriores sirvieron como cimientos para el éxito de esta siguiente entrega, recaudando $1214.811.252 a nivel mundial. En este lugar nos encontramos con una película de una franquicia que parece nunca terminar, y es que para todos los amantes de Rápidos y Furiosos, la octava entrega vendió muchísimo dinero por todo el mundo, llegando a recaudar la cifra de $1236.5118 a nivel mundial. Ahora solo nos quedará esperar a ver si la novena entrega que se estrenará este año la supere. 14 años tuvieron que pasar para que Pixar nos entregara esta secuela. La familia de los superhéroes más querida de Disney, Los Increíbles 2, se estrenó en 2018 con un gran cúmulo de fans de su primera entrega, la cual logró recaudar $1,242,805,359 dólares a nivel mundial. A pesar de que los live actions de Disney no son tan bien recibidos por la crítica, sobre todo esta entrega, La Bella y la Bestia recaudó bastante dinero, convirtiéndose en la película número 17 en recaudar más dinero de todo el mundo. La cinta consiguió $1,264,364,386 dólares a nivel mundial. Ahora vámonos con otra película de Disney, y es que esta película cambió el concepto que Disney tenía con sus princesas. Frozen hasta el momento es un gran éxito por todo el mundo, y es que con sus miles de mercancías, cortometrajes y canciones vendidas por todo el mundo, no era de esperarse que estuviera en este top. La primera entrega recaudó $1,281,19,275 dólares a nivel mundial. El 2018 fue un gran año para las recaudaciones, y es que la segunda entrega de Jurassic World, la cual se estrenó en 2018, logró recaudar mucho dinero, obteniendo $1,310,464,680 dólares a nivel mundial. Esperemos si la tercera entrega logre recaudar aún más. Ahora vámonos con otra de las franquicias más rentables de la historia, Star Wars Episodio 8 puede ser muy controversial, a algunos les puede gustar y a otros no, pero eso no quita que muchos fuimos a ver esta cinta, tan así que llegó a recaudar $1,332,697,499 dólares a nivel mundial. Esta fue la única y la última película de esta franquicia en estar en este top, bueno sin contar las nuevas películas de animales fantásticos, y es que Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2 nos mostró el desenlace del señor tenebroso y nuestros tres magos favoritos. La película recaudó $1,342,223,936 dólares a nivel mundial. Y si les digo que 2018 fue un buen año para el cine, es porque lo fue, porque aquí está otra cinta de ese mismo año y del UCM. La película de Black Panther nos demostró que Marvel sabe plasmar buenas historias con alma en sus películas de superhéroes, obteniendo como resultado esta cinta que recaudó la cantidad de $1,347,597,973 dólares a nivel mundial. Ahora vámonos con una película que tampoco es de las mejores del UCM, pero que su película anterior le ayudó a tener el éxito que tuvo esta cinta. Avengers La Era de Ultron es considerada por muchos la peor de los Vengadores, pero eso no quiere decir que no sea rentable, recaudando $1,402,809,540 dólares a nivel mundial. Ahora vámonos al top 10. Estas son las películas más taquilleras de todas. Aquí el dinero se dispara mucho más y la pelea por estos puestos año con año es cada vez más difícil. Como era de esperarse, si la primera cinta recaudó tanto, esta segunda iba a recaudar mucho más. Y es que la segunda entrega de Frozen recaudó $1,450,026,933 dólares a nivel mundial, haciendo cada vez más rentable esta franquicia para Disney. Y es por eso que Disney separa los universos de las princesas con el de Elsa y Anna, pues porque ellas solas con la franquicia de Frozen han logrado mucho más que muchas de las princesas originales. Y si creían que la octava entrega había vendido muchísimo, pues su antecesora ganó mucho más. La película de Rápidos y Furiosos 7 recaudó $1,515,253,888 dólares. Y es por eso que la novena y décima cinta prometen mucho. Ahora vámonos con la que unió todo. Un proyecto que apenas estaba comenzando y que se convirtió en todo un gigante del cine. La primera cinta de Avengers fue un gran éxito en todos los sentidos y fue la pionera para Avengers Infinity War y Endgame, los cuales hasta ahora son los crossovers de superhéroes más grandes de la historia. La película logró recaudar $1,518,815,515 dólares a nivel mundial. En este puesto está otro controversial live action de Disney, y es que a pesar de que a muchos nos quejamos de ellas, pues aún así vamos a los cines a verla una, dos o hasta cinco veces en todo su paso por el cine. Es por eso que el live action del Rey León consiguió ganar $1,657,870,986 dólares a nivel mundial. Después del final de la primera trilogía de películas del Parque Jurásico en 2001, tuvimos que esperar hasta 2015 para ver la nueva trilogía, comenzando con Jurassic World, la cual llegó a recaudar $1,670,401,444 dólares a nivel mundial, recaudando más que su continuación, pero aún así haciendo que las dos cintas sean de las películas más taquilleras de la historia. Ahora vámonos con las películas que recaudaron más de $2,000,000, comenzando con la película que comenzó al final de una saga. Avengers Infinity War llegó también en 2018 y sacudió a todo el mundo, dejándonos tan emocionados por su segunda parte para el próximo año. La película recaudó $2,048,359,754 dólares a nivel mundial. En este puesto nos encontramos con otra película que retoma una franquicia que se creía había terminado. Star Wars Episodio VII movió a todo el mundo, haciendo que recaudaran $2,068,454,133 dólares, logrando que estuvieran en el top 3 por un buen tiempo, pero que ahora quedó en el cuarto lugar. Ahora sí, vámonos al top 3, las 3 películas más taquilleras de la historia. Quizás estas ya las conozcas, porque las tres han estado en el primer lugar y dos de ellas duraron mucho tiempo siendo la más taquillera. Pero bueno, en el tercer lugar está la película que nos cuenta desde una perspectiva cómo se vivió un acontecimiento histórico, y es que el hundimiento del Titanic no fuera tan recordado si esta película no existiera. La cinta de 1997, Titanic, dirigida y escrita por James Cameron, logró recaudar $2,471,751,922 dólares a nivel mundial, quedando por mucho tiempo en el primer lugar hasta que se estrenó la siguiente película. Esta segunda entrega tiene algo en común con Titanic, y es que su creador es el mismo, James Cameron, quien decidió dar un paso adelante creando esta cinta. La película de Avatar trajo innovación en la producción del mundo del cine, haciendo que todos quisiéramos ver lo real que se veía el mundo de Pandora en la pantalla grande. La cinta recaudó $2,790,439,092 dólares a nivel mundial, y desbancó del primer lugar a Titanic, quedándose en el primer lugar por casi 10 años. Ahora vámonos con el primer lugar, la cual se estrenó en 2019, y que logró ser tanto la película más taquillera de la historia, como la película más grande del mundo del cine de superhéroes. Avengers Endgame fue todo un éxito, recaudando un total de $2,797,000, $800,564 dólares a nivel mundial, dejando la vara muy alta para todas las futuras cintas.